Claro, yo recuerdo a los seis años, mi papá tenía una guitarra que era pequeñita y con esa guitarra él le enseñó a tocar a sus tres hijos, siendo yo el menor. Y me acuerdo que el Ostrello inclusive era como el más destacado en la guitarra, el que tenía como más talento, inclusive hice un par de presentaciones a mis seis años con saco y corbata y todo, tenía mi propia guitarra. Y me acuerdo también de algo muy bonito y es que una vez en casa hicimos un estudio fotográfico, bueno fui a la casa un fotógrafo con toda la parafernalia para hacerle fotos al chico de seis años que era puntero en la guitarra, que mejor dicho sabían que iba a ser músico en algún ámbito de la música. Sigo tocando guitarra, tengo las bases de la guitarra, sé acompañarme, tengo un tema de armonía sencilla, ahora pues cantante pero siempre muy musical. Ese fue el primer acercamiento que tuve con el canto, fue a los once años, recuerdo que yo estaba en clase en el colegio en primaria y llegó una coral que se llamaba en ese momento Cantemos, a buscar niños para formar la coral. Y yo me presenté y resulté pues buen cantante. Entré a esa coral infantil, en ese momento mi voz era soprano porque es voz blanca, voz de niño. Empezamos a hacer un par de presentaciones y mis papás empezaron a darse cuenta de algo curioso en mi voz. Y es que le cuento y te cuento que los coros se forman en media luna cuando van a hacer presentaciones. Pues a mí la directora de la coral infantil Cantemos me formaba un metro detrás de la media luna porque yo con mi voz tapaba a los niños, a los compañeros. Entonces pues ahí ya empezó a ver tanto la directora como mis papás que algo pasaba conmigo en la voz y desde ese momento, desde los once años hasta hoy que tengo treinta y uno, no he dejado de cantar. Ya son veinte años cantando, iniciando en el mundo coral y pues feliz porque desde joven empecé a trabajar la voz, siento que tengo pues técnica vocal. Después más adelante también te cuento que pasé a otras a otras corales muy importantes, de hecho con mucho honor digo que hice parte de la coral universitaria UIS, que pues para mí es de las mejores del mundo y en Colombia para mí es la mejor coral. Hicimos diferentes viajes a Europa, muchos países y siempre el primer puesto gracias a Dios y allí siempre fui tenor en el coro de la UIS, solista del coro de la UIS también. Entonces de allí sale Franco el Tenor. Bueno, quise empezar en la música profesionalmente, digámoslo así, como el tenor de la ranchera debido a que a raíz de cantar en diferentes coros uno, la voz se vuelve pesada, gruesa y la ranchera me sonaba muy bien. Entonces empecé a presentarme como el tenor de la ranchera, pero me empezó a pasar algo muy interesante en los eventos, en los shows y es que la gente me pedía que cantara mucha música popular, no solamente ranchera, sino popular. Entonces, por ejemplo, si yo cantaba 15 canciones, cantaba 4 rancheras y 11 populares o de banda y pues allí entonces empecé, digámoslo, como a leer lo que el mercado, lo que la gente me estaba pidiendo y dije, si bien es cierto la ranchera me suena muy bien, no eres solamente el tenor de la ranchera. Hay que ampliar un poco el espectro musical, entonces de allí nace Franco el Tenor para poder ser tenor de la música, bien sea ranchera, bien sea popular. Si quiero cantar el día de mañana, qué sé yo, una balada, un bolero, poder ser el tenor de cualquier género, obviamente pues con técnica y con estudio. En diciembre del año pasado saqué mi primera canción inédita, es una canción que se llama Ladrón de Besos, también popular, muy bella. Ya han pasado 4 meses más o menos, 5 meses, dije, es momento de darle a la gente más música. Y quise asumir el reto de volverme cantautor, porque me gusta mucho la música, lo tengo en mi vida desde pequeño. Entonces dije, empecemos a escribir, tenía un par de canciones escritas, guardadas, entonces empecé a desempolvar todas esas letras. Y dije, quiero hacer algo sabroso, quiero hacer algo que invite a la gente a pasar rico, a bailar. Entonces, quiero beber, es una canción que identifica a casi todas las personas, porque es una canción cuya letra relata a todas esas personas que en su trabajo son muy responsables, son muy trabajadores. O sea, es para gente seria, juiciosa, no es para el vago, no es para el vago. Es para esa gente responsable en su labor, que llega el viernes y quieren un poco de licor. Entonces, da como esa set, como decimos en Bucaramanga, esa seta de la peligrosa, pero solo el fin de semana. Entonces, el fin de semana quiero beber hasta amanecer. Y cuando vuelve el lunes, vuelve el juicio. Bueno, Jorge Monroy, él es un gran músico. Él, de hecho, él hace parte de mi banda, de mi agrupación. Él es el requintista de mis músicos. Y algo que me gusta mucho a mí, que Franco quiere hacer, es trabajar con su gente cercana, con sus amigos. Porque, pues, digamos lo que en Colombia hay estudios de grabación que tengan de pronto equipos de la última tecnología, que han hecho inversiones grandísimas. Jorge es una persona que ha trabajado muchísimo, ha hecho sus inversiones, tiene también su estudio. Entonces, yo le dije a él, mi hermano, si usted tiene equipos, yo fui y conocí el estudio, porque no lo conocía y somos amigos. Me encantó, me mostró productos que él ha sacado en su estudio. Decidimos hacerlo allí, en Kennedy Music. Y hoy en día estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Porque es un sonido muy chévere, muy fresco, muy llamativo, y hecho 100% en Bucaramanga. Y, pues, también para mostrarle a todos los amigos que nos vean aquí a través de Vox Move, que en Bucaramanga hacemos música, hacemos muy buena música, hay muy buenos productores. Y, pues, ahí está el resultado, que es Quiero Beber. Este rodaje para mí fue muy gratificante, porque quise retarme realmente como artista. Yo estaba acostumbrado, pues, en mis presentaciones, suelo salir siempre con gafas, bueno, solía hacerlo. Y he empezado un poco a trabajar la imagen de Franco el Tenor. Y dije, Quiero Beber es el momento, la canción indicada, porque es de mi autoría. Para romper esquemas en cuanto al tema de la imagen y ponerme un sombrero ranchero, un sombrero popular. No lo había hecho antes y muchos amigos, muchas personas, muchos seguidores en redes sociales me escribían, Franco, ¿cómo te verás con un sombrero de Chevrore? Intenta, apruébalo. Y yo como que, como que me estaba un poco esquivo al tema. Pero con esta canción quise romper el esquema, ponerme el sombrero, invitar a los músicos, salir en el video con mi banda. Y fue algo realmente muy bello. Hoy en día me encanta usar sombrero. Y este video tiene muchas cosas muy llamativas para todas las personas que lo están viendo, lo pueden buscar. Tiene carros clásicos. Allí aparezco manejando un carro Celtic modelo 70, que es único en Latinoamérica. Eso es un carro de colección que la vida me puso ahí para poder yo manejarlo. Eso fue un honor. También pusimos pirotecnia en el show. Tuvimos influencers, tuvimos empresarios, creadores de contenido. Bueno, invitados especiales también, amigos. Entonces, es un video que tiene muchos elementos interesantes para que toda la gente se conecte con la canción y se la vea completa. ¿Qué es lo que queremos sacar en este año? El proyecto en este momento es salir de Santander, empezar a mostrar mi música en Antioquia, en Cundinamarca, en diferentes departamentos donde los eventos que hacen son bellos. Y pues hemos podido compartir escenario con artistas ya grandes. Diego Daza, Ana del Castillo, la Banda del Cinco, Alex Manga. Entonces, la idea es poder seguir ampliando ese espectro, conocernos con más artistas, porque siempre, en todos los conciertos, pues uno tiene un minuto con el artista. Entonces, hay un par de preguntas y allí, pues hay mucho conocimiento que uno tiene para poderle seguir creciendo Franco el Tenor. A todos los amigos de BoxMove me pueden buscar, Franco el Tenor. Estamos en redes sociales, en todas las redes sociales de la misma forma, en YouTube. No solamente van a encontrar Quiero Beber, que quiero que la busquen, la escuchen, la reproduzcan y se la gocen, sino también van a encontrar más música inédita, van a encontrar conciertos en vivo y un par de covers. Entonces, es un canal bien nutrido para que ustedes lo disfruten. Y también, claramente, toda la música está disponible en todas las plataformas digitales con el mismo nombre. En todos lados, arroba Franco el Tenor.